Actualidad, la CUT, la CGT y la CTC en conjunto con las organizaciones de la plataforma de agenda laboral ven con preocupación el proyecto de ley número 459 de 2024 Cámara, 051 de 2023 Senado sobre la actualización y la expedición de un nuevo código procesal del trabajo por lo que no desarrolla plenamente el principio de gratuidad ya que impone a los trabajadores la carga de asumir costas, aranceles y cauciones en los procesos laborales incluyendo la obligación de prestar una caución del 20% del valor de las pretensiones de la demanda para acceder a medidas cautelares Aquí quiero contarles algunos aspectos de este proyecto que causan preocupación Primero, a diferencia de la mayoría de legislaciones procesales del trabajo el proyecto no reconoce el principio protector es decir, que las partes concurren al proceso en situación de desigualdad por el contrario, el proyecto parte del principio civilista opuesto la igualdad entre los litigantes Segundo, el proyecto no incluye otros principios fundamentales del proceso laboral como el de favorabilidad, el de gratuidad de costas, aranceles y cauciones o el principio de no discriminación Tercero, el proyecto reduce de tres años a seis meses el tiempo que tienen para demandar los sindicatos y las personas con discapacidad, las víctimas de acoso, las maternas o los sindicalistas que fueron despedidos por intentar negociar Cuarto, el proyecto reproduce prejuicios antisindicales o normas inconstitucionales como la previsión de que la existencia del fuero sindical se presume con el registro sindical y no con la fundación del sindicato Quinto, el proyecto consagra en favor de los empleadores procesos judiciales rápidos y con términos brevísimos como lo es el proceso especial de ilegalidad de la huelga o el de cancelación de personería de los sindicatos En el primero de los cuales incluso se prevé la posibilidad de interrumpir las vacaciones de los funcionarios judiciales para atender las demandas de los empleadores En cambio, los procesos que promueven los sindicatos para defender sus derechos se establecen con tiempos más lentos y con términos de resolución más amplios Sexto, el proyecto no permite la ejecución provisional del laudo arbitral lo cual ha dado lugar a prácticas antisindicales como la de reconocer beneficios en favor de los no sindicalizados de forma inmediata a través de pactos colectivos y suspender el pago de los beneficios del laudo de los sindicalizados hasta que se resuelvan los recursos Séptimo, el proyecto omite incluir presunciones ampliamente aceptadas como la presunción de veracidad de la demanda cuando el empleador no aporta los registros que por ley debe llevar o la inversión de la carga de la prueba en los alegatos de despido discriminatorio Por último, el proyecto enuncia los casos de estabilidad laboral reforzada que pueden tramitarse por el proceso de fuero dejando a un lado otros alegatos de discriminación en una tendencia negacionista de otras formas de segregación como las que se originan en motivos de salud al proyecto solo le queda un debate para ser aprobado aún está a tiempo de ajustarse Actualidad Actualidad CURT 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 ¡Gracias!